A pesar de que su vida en la pantalla dura 26 episodios. Está claro que aquellos que ven la serie Last Summer no olvidarán esta serie por muchos años. Alperen Duimath, quien llegó a la pantalla con el papel de Akgoun en la serie. Tomó un papel en una serie digital llamada Mail Severe después de Son Yad. Sin embargo, no es posible que olvide a Akgoun. Obtuvo una gran base de admiradores con la serie de televisión Son Yad. En la que se asoció con Hafsanur Sankaktutan, quien dio vida al personaje de Yakmur. En esa serie, Funda Eriyid interpretó a su futura suegra. Ali Atay interpretó el papel de la fiscal Selim. La esposa de Eriyid, quien dio vida a Kanan. En otras palabras, Alperen Duimath estaba enamorado de Yakmur. Las hijas de Kanan y Selim. Y soñaba con casarse con ella. El hecho de que junto confunda Eriyid. Quien interpreta a la futura suegra, interpretará a dos amantes en otra producción esta vez. La audiencia de la serie Son Yad estaba muy nerviosa. Veremos si Funda Eriyid y Alperen Duimath. Quienes han realizado trabajos de gran éxito y ganado grandes elogios por su desempeño en los proyectos en los que participaron. Serán capaces de hacer olvidar sus papeles destacados en Son Yad con su nuevas películas. Sin embargo, las reacciones de los espectadores. Que se burlan de la situación en las redes sociales y no les gusta esta situación. A veces conducen a situaciones divertidas. La depresión del verano pasado será un gran obstáculo para la reunión de Alperen Duimath y Funda Eriyid. 45. Alperen Duimath y Funda Eriyid protagonizarán la película, Ash, para Netflix. El nombre de Duimath comenzó a mencionarse con el proyecto hace mucho tiempo. Sin embargo, el nombre de Funda Eriyid surgió más tarde. Después de este punto, los chistes de Last Summer sobre estos dos en las redes sociales. Comenzaron a desaparecer. Reacciones muy interesantes de la audiencia de Son Yad a la asociación de Funda Eriyid y Alperen Duimath. 1. Por supuesto, creó una situación inaceptable para algunos espectadores de Last Summer. Tanto es así que el enfado de los espectadores que dicen que no quieren aceptar la situación se refleja en los comentarios. Es extremadamente molesto para algunos que Alperen Duimath y Funda Eriyid interpretarán a dos amantes esta vez después del papel de novio y suegra en la serie de televisión Son Yad. La depresión del verano pasado será un gran obstáculo para la reunión de Alperen Duimath y Funda Eriyid. 47. Sin embargo, se puede predecir que Alperen Duimath y Funda Eriyid. Ambos actores extremadamente profesionales y exitosos. Frustrarán estas reacciones con sus actuaciones en la película Cool. Aún así, llaman la atención los mensajes de algunos seguidores que escucharon la película. En la película, que será dirigida por Erdem Tepegos. Alperen Duimath interpretará el personaje del carpintero Metin Ali. Mientras que Funda Eriyid interpretará el papel de Gokse. La esposa del dueño de la editorial en la historia. Gokse se sumergirá en el mundo creado por el libro que ha recibido y continuará su vida en una dimensión diferente siguiendo al carpintero Metin Ali. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. La afirmación de que dos estrellas del mundo de las series de televisión turcas. Hande Ersel y Kan Yaman, serán socios en el nuevo proyecto de Disney Plus, El Turco. Se ha adelantado hace un tiempo. Ahora hay novedades en esta afirmación. Continuando con su carrera en Italia desde hace más de un año. Kan Yaman llegará muy pronto a Turquía para el rodaje de su serie El Turco. Que se emitirá en Disney Plus, que comenzará a emitirse en Turquía el 14 de junio. Según la información recibida hasta el momento, Kan Yaman tendrá dos parejas femeninas. Una de las cuales es turca y la otra es un nombre de fama mundial. En esta serie. Una afirmación que se hizo la semana pasada fue que la pareja de Kan Yaman en esta serie sería. Hande Ersel. Quien se convirtió en un nombre mundial después del éxito internacional de Sensal. Kapimi. En la que interpretó el último papel. Esta afirmación sobre Hande Ersel. Quien afirmó que extrañaba mucho los sets recientemente. Creó una gran emoción. Hay desarrollos importantes en la asociación de Hande Ersel y Kan Yaman. 1. Ahora hay nuevos desarrollos con respecto a esta afirmación. En consecuencia, el acuerdo de Hande Ersel con el proyecto se finalizará dentro de una semana. Se afirma que la única reserva de Hande Ersel. A quien se dice que le gusta mucho el tema de la serie, es jugar con Kan Yaman. Mientras continúan los preparativos de la serie. Que es una adaptación de la novela El turco de Orhan Yen y Aras. Hay una espera emocionante entre los fans por la posibilidad de conocer a los dos exitosos. Actores. La serie, cuyo guión será escrito por Kerem Deren, será filmada por Aey Yapim. La serie El turco. Dirigida por Uluk Bayraktar. Quien ha dirigido exitosas series de televisión como Esel, Babil y Karadayi. Tendrá lugar durante el asedio otomano a Viena. La serie será una adaptación de la novela El turco del historiador y escritor Orhan Yen y Aras. El libro es el IV del imperio otomano. Narra las incógnitas del sitio de Viena que tuvo lugar durante el reinado de Mehmet II. También se afirma que una actriz de fama mundial acompañará a Kan Yaman en la serie de. Televisión El turco. Sin embargo, todavía no está claro quién es este nombre. Se dice que el nombre que sorprenderá a todos será aclarado y anunciado pronto. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. 4. La famosa actriz Hande Ersel, que interpretó el papel principal en la serie de televisión Sen. Sal Kapimi, lo compartió en Instagram. La famosa actriz Hande Ersel, que interpretó el papel principal en la serie de televisión Sen.